¡Hola Breakers! Bienvenidos una semana más al canal, yo soy Azul, yo soy Sol y esta es la cocina de Break Vegan. Bueno, hoy les traemos una receta muy especial para nosotros, vagos rellenos. Sí, la verdad que quedaron muy buenos, es una receta que nos encanta, es súper fácil de hacer, son unos pancitos chinos que se cocinan al vapor y se hacen rellenos y los pueden hacer como siempre con el relleno que más les guste, en este caso hicimos un relleno súper completo. Sí, quedó increíble y la masa también queda muy esponjosa, todo tipo de masas al vapor ya le da una textura como más suave y no sé cómo explicarlo, pero tienen que probarlo e intentar. Sí, son muy ricos, queda como una especie de taco, pero bueno, súper esponjoso y blandito, así que les súper recomendamos esta receta para que la prueben porque están muy buenas. Esperamos que les guste mucho la receta, ya saben que nos pueden dejar en los comentarios si tienen alguna idea para un futuro video. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se hace. Para la masa vamos a comenzar colocando 15 gramos de levadura fresca con 240 gramos de agua templada. Le vamos a agregar 40 gramos de azúcar y vamos a revolver bien y luego vamos a integrar 500 gramos de harina común, 3 ceros. Lo vamos a ir mezclando hasta que toda la harina quede bastante hidratada y luego vamos a agregar 30 gramos de aceite vegetal. Esto también lo pueden hacer con margarina. Vamos a unificar todo muy bien. Y luego vamos a pasar la masa a la mesada. Y vamos a comenzar a amasar hasta que nos quede una masa lo más lisita posible. Una vez que toda la masa está bastante uniforme la vamos a dejar descansar unos 10 minutos aproximadamente en un bowl tapado o tapada con un plástico. Mientras nuestra masa se relaja vamos a ir cortando una cebolla mediana. En nuestro caso la cortamos en 3 y luego en juliana. Vamos a cortar también medio morrón. Y lo vamos a ir cortando en tiritas. También cortamos media cebollita de verdeo, solo la parte verde en este caso. Y un diente de ajo bastante grande. También vamos a cortar medio zucchini. En este caso también lo cortamos en 2 y en tiritas. Y lo vamos a reservar para más tarde. También vamos a cortar algunos hongos. En nuestro caso usamos portobelos, pero ustedes pueden usar los que más les gusten. También pueden ser champiñones o cualquier otro. En nuestro caso cortamos unas 6 unidades. Y los vamos a reservar también para más tarde. Para saltear nuestros vegetales vamos a agregar un poco de aceite, azúcar y un poco de sal a gusto. Vamos a ir revolviendo y cocinándolo, teniendo cuidado de que no se queme nuestro ajo. Vamos a condimentar con un poco de tomillo, orégano, albahaca seca y un poco de nuez moscada. Luego vamos a agregar nuestro zucchini y vamos a seguir cocinando unos minutos más. También agregamos un poquito de comino y un poco de pimentón. Y le agregamos bastante salsa de soja que le da un sabor muy muy rico. Vamos a agregar los hongos y a cocinarlo unos minutos más. Mientras tanto vamos a ir hidratando una taza de soja texturizada con más o menos 2 tazas de agua bien caliente. Y una vez que está todo bien cocido vamos a agregar por último nuestra soja texturizada al relleno. Traten de escurrir bien la soja para que no aporte demasiado líquido al relleno. Lo mezclamos bien y ya va a estar listo para más tarde. En este momento pueden probar el relleno y fijarse que no les falte sal o algún condimento. Para este momento nuestra masa ya va a estar bien levada y relajada. La vamos a colocar en la mesada y van a ver que es súper esponjosa y blandita. Y en nuestro caso la vamos a dividir en 16 pedacitos. Y vamos a comenzar a bollar cada una de las porciones. Acá les mostramos dos técnicas de bollado. En este caso hacemos como una carpita con la mano. Y esta es otra técnica que pueden hacer que es como ir generando una presión hacia abajo para que se vaya formando nuestro bollito. Ustedes usen la que más les guste. Y una vez que están listos todos nuestros bollitos los vamos a dejar relajar unos 15 minutos tapados con un plástico. Y mientras tanto vamos a ir preparando una salsa muy rica para nuestros babos. En nuestro caso usamos una cucharada aproximadamente de barbacoa y una cucharadita de salsa de soja. Lo vamos a mezclar bien. Y más o menos así con esta textura les va a quedar la salsita. Una vez que se relajaron nuestros bollitos los vamos a comenzar a estirar. Para esto vamos a colocar un poquito de aceite en la mesada. Les vamos a poner un poquito de aceite y vamos a comenzar a estirarlos con el palo. No tienen que estirarlo demasiado, simplemente más o menos del tamaño de una tapita de empanada. Y les vamos a colocar bastante aceite en la parte de arriba para que cuando los doblemos esa zona no se vaya a pegar. Los vamos a doblar de esta forma. Una vez que están listos los vamos a dejar levar unos 30 a 40 minutos. Esto depende de la temperatura de tu ambiente. Y los vamos a tapar con un plástico. Cuando esté por terminar el tiempo de levado vamos a ir calentando la vaporera. Y en nuestro caso vamos a colocar un poquito de aceite para que no se peguen los babos. Esto también lo podés hacer con papel manteca. Vamos a ir colocando nuestros babos en la vaporera y los vamos a cocinar unos 10 minutos aproximadamente. Una vez pasado el tiempo de cocción vamos a apagar la vaporera y vamos a abrir un poquito la tapa y a dejarlos reposar unos 5 minutos más. Y una vez pasado el tiempo y que estén un poquito fríos ya van a estar listos nuestros babos para rellenar. Vamos a ir colocando nuestro relleno. Y por encima un poquito de salsa de barbacoa. Y ya van a estar listos para disfrutar nuestros babos. Miren lo lindos que quedan, no lo pueden creer. Bueno Breakers ya estamos de nuevo por acá. Esperemos que les haya gustado mucho la receta. Vieron que es súper fácil. Y bueno como pueden ver también es súper rendidora. Salen muchos babos. Así que algo que les queríamos comentar es que pueden congelarlo sin problema. Y después los pueden rellenar con los que más les guste. Así que vendrían a ser como una especie de rapitas o tacos que pueden tener ahí para cuando quieran comer. Queríamos agradecerles porque estuvimos recibiendo comentarios hermosos en algunos videos. Que no lo podíamos creer cuando los leíamos. Fue piel de gallina realmente. Sí, la verdad que son muy lindos los mensajes que nos están dejando. Y eso nos re ayuda a seguir subiendo videos y nos motiva un montón. Así que nada, les queríamos agradecer mucho mucho por todo ese cariño. Sí, está creciendo un montón el canal. Les agradecemos mucho por el apoyo. Si todavía no te suscribiste podés hacerlo. Activar la campanita. Dejar un like, un comentario que nos ayuda un montón. Y bueno Breakers, esperamos que les haya gustado mucho la receta. Y nos vemos la semana que viene con otro video. Chau chau.